Bienvenido a un nuevo video de las chicas unidas, no tan unidas, pero ahí andamos Si, andamos desunidas, andamos tan unidas que se dice, pero bien, aquí andamos con un video de las chicas unidas Contarles que, que Ana? Vamos a hacer unas ricas pupusas Si, vamos a hacer unas pupusas, ahora pues solo los toco a nosotros dos, pero solo de frijoles serán Aquí están los frijoles Ay, que bueno se ven, un animal anda allí Y ahí está la anita, le va a echar un chile, dice, a la Ana como le encanta el chile La Ana es bien golosa Hasta la semilla, es bueno Hasta la semilla, mucha bambay Y de allí pues se va, ¿cómo se dice Ana? Lorecano Lorecano Y de allí, ¿cómo se dice allá? Molero, ¿cómo se dice? Molero ¿O cómo, allá en la piedra? Ah, la vamos a moler ahí en la piedra Ah, va que yo sabía No, no pasa porque queda algo Ajá, la vamos a moler acá, miren suscriptores Nosotros ni esperamos un ratito para decirle que íbamos a hacer, va Nosotros somos así bien rápido Pero bien Después va a andar la anita con el teléfono porque yo también le voy a ayudar Le voy a ayudar, ahí vamos Ajá, yo le voy a machucar los frijoles Le voy a machucar los frijoles Como la Ana quiere que le machuque los frijoles Y yo con gusto lo voy a hacer, va Vamos a machucar los frijoles a la niña Ahí está el con, con el, con, con el consomé ¿Y le estamos echando el sabor? El consomé El consomé, ya va el chile y el oreganito Le falta machucarlo Molerlo A ver, se lo va a muer Y la piedra no le va a pasar agua Sí, no va a pasar agua Y está el comal, ve Ya le metió huevo Oye, se ha ido a pasear el guacal Miren mi porrón Ah, pero chicas, miren la niña, ve Ahí tiene su porrón, ve un cantarito Es, es más fácil para sacar Es asomable Ahí yo no meto las cucharas, miren Mauda Porque no me, me lo sé Ah, y miren, espérenme, yo voy a hacer eso Y miren mis suscriptores La niña, ve Tiene su idea Que miren, donde las tiene la muchacha Porque no las cucharitas Si, ya la mira, si Ah, no, agarra el teléfono ahorita usted Sí, le voy a hacer eso yo Toda la carátula Ten Pero abre Ahorita va a Mazar más A moler unos frijoles Uno es Uno es Lo más inteligente que puede Hágale duro Hágale duro Miren la Mauda Como se mire aquí moliendo frijoles Ah, no, a ver Me asusta a la niña Hágale fuerza, Mauda No comienza de las patas Sí Ay, como que se chila Como que pica Verdad que pica Es que los chiles sí pican A ella que la Ana dice Que ella no tiene chiles Que no pica Sí Esos son bravos Igual La niña dice que ella tiene buenos A vos te van a hacer llorar los chiles, Andrés Miren la Mauda Como se mire allí Moliendo frijoles Ay, yo Mache por el frijoles Y así se le machucan los frijoles a Danito Y como se mata el gusano Cuidándose Ay, no, ya que el de esa pata ya está ahí No Ay Así le vamos a Vamos a moler los frijoles Y pues allí ya le vamos a enfocar Miren cómo está Ajá Cuando ya Ya está en la copusa Ajá No, digamos que después Cuando ya esté doble pasado Porque como aquí está una media Ya después Pasa otra vez Ajá Ya después le vamos a enfocar Ajá La Mauda Ya molió bien los frijolitos Ya le Molí los frijoles Sí, están bien moliditos Ya solo de Empezar a hacer las pupusas Ajá Falta que agregas Ahora Este, la manteca Falta que Este, nosotros lo vamos a hacer Igual a las Viejitas de antes Las antiguas Las viejitas de antes Así Dijen que las hacía Yo como Yo pupusa las he hecho Pero Como las hace Digamos así Normal Ajá Así Pues sí, así Que digamos Se echan Y ahí le echa uno El aceite En comarlo O en la plancha Y Y hoy nosotros Lo vamos a hacer De otro modo Nosotros lo vamos a hacer De otro modo Ajá Porque como ya En varios videos Vamos a hacer Unos hechos pupusas O sea, así como Así como Ajá Miren como quedaron Los frijolitos Bien moliditos Y la manteca Se la he hecho allí Sí, aquí Revuelve Yo como nunca He hecho pupusas Así yo Tengo que aprender Preguntar Ahí revuelve Así Más Bastante El quesillo Amas Sí, ese es el quesillo No teníamos quesillo Eso le echamos El quesillo Ah, ni que no Eso No iba en la piedra Eso Claro No, ahí Más No, ahí se va Derretido Donde se va Cociendo La pupusa Pongan un comal La pupusa Yo creo que todo se vaya Todo hecha Para que queden buenos Ahí está el comal Donde las vamos a hacer El comal de barro No, pues sí Miren suscriptores Nosotras vamos a hacer Estas pupusas Pero Solo vamos a comer Las pupusas Y no sé si la mitad Porque como aquí estamos En la casa No sé si ya dieron cuenta Sí, esta es la casa mía Aquella vez que grabamos Medio me la vieron Me la vieron Digo Y este De allí vamos a amasar La masa Ay, todavía nos falta Que amasar la masa Y este Sí, así está bueno Yo como yo Aquí Me quiero chupar las manos Y que alguien que quiera Chupar las manos En la mauta Los dedos En el pelo Pasa en la mauta Dicen que La manteca es buena Cuando uno tiene el lien Sí Se mueren Digamos Se le paga el pein Digo Vaya, miren mis suscriptores Como nos dijo Anita Ahí está el frijol Ya ve Y pues Ahí está el comal Ya le dijo Ana Miren mucha La manteca Como deja el agua Bien mantecusa Mantecusa Bien mantecada Todo lo que No sé Y esa es la Más seca Miren suscriptores Lo vamos a hacer Con eso Vamos a ver Cómo nos quedan A nosotros También nos lo reviento Y la llave Cómo le vamos a hablar Yo estoy haciendo el cuchillo Yo estoy haciendo mi tía Oigan suscriptores Si los muerde Ay, miren Este video va a salir Más temploroso Que a ver qué Porque la que No está grabando Ahorita Sí, la Escuché ¿Quién es Carmelo? Cuando no hay hombre Digo yo Anda, para arriba Está la cámara Cruzado Voy a notar todo Ahora voy a notar todo Vaya Esta abuela va a gustar Ahí está La maca Esa es 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 Entonces Ahora que No tengo todo De la pupusa Ahora La anita Yo hice Los frijoles Yo no los hice Yo los Yo los molio Yo los molio Pero los dejó bien Moliditos Yo digo Va que sí Y la anita Pues va a amasar La masa seca Véntenla Ya Ya casi Pero está Un poquito Le falta Porque está Tiene más teca Está bien finito Pues sí Eso sí Está así Pero vaya a ser La masa En los molinos Dios cuarte Ahora que Ya vinieron Todas Voy a notar Hay mis Suscriptores Nosotros Quedamos Sin palabras Pero bien La anita No sé Qué cuenta La anita Hoy Cómo ha estado Qué ha hecho En la mañana Cuente Fui al río Mañana Va a ser Una mil lavadas Que he tenido Un gran poco De ropa chuca Eso es lo bueno Ahorita que todavía Fue Sí Sí Porque ya más Después le va a costar Y tenemos Y tenemos la ropa Ya cuando niño pasa más Cuando no tiene niño Cierro Ya tenemos la ropa De niño Está bueno ¿Ya qué hacen? Sí Yo le levanto Porque todavía Tengo la barrigita La barrigita La arnita Me enfocaron Miren suscriptores Me topo algo así En la mesa Y le hago vueltas Brinca oigan muchachos porque ya brinca el niño que no les falta así bueno allí miren suscriptores allí se merece que le hagan a grabar un videito ajá esos videos si son bien bonitos ya estuvo ajá ni testigo yo creo porque es bastante solo para que medio para que agarre un poquito de saborcito miren la anita mucha como esta sudando esta la niña ay a mi eso si me cae mal porque no se y en vez de uno esta haciendo piscis y esta sudando y eso si cuesta si cuesta si la masca lorda la gente le puede tener asco a uno si porque dice que hay veces va sudando mucho uno y el sudor como que hay veces no la hace ay a mi eso si no me gusta mami me enfoca el lindo este mami me gusta el mazo si va mucha este creo que ahorita vamos a terminar de amasar esa lanita o no se si es tu y le enfocamos un poquito mas despuesito ya cuando las estemos echando vamos a ver como nos quedan verdad así que sigan viendo vaya mucha miren seguimos nosotros hacemos unos desmadres que quien los entiende va pero igual pues ya me agarro una temblazón miren la Ana ya va echando las pupusas va a echar la anita esa pupusa después voy yo voy a echar una a ver como me queda nosotros no podemos que no lo sale tan bien pero no podemos pero lo intentamos perdonita no lo rajamos anita le dice vaya la anita mira ahí está echando la anita le dice a mi mami vaya la anita va a echar la pupusa con una cuchara tenga voy a como sea la vara hay mucha miren que nosotros ahí está la cuchara en un volado de vidrio pero que vamos no está ahí si si solo esa tengo así más pero miren que bonitas están saliendo miren la masa como puedes miren la masa se le dobló a la madre es la suya anita voy ahora ahora voy yo con una va a ser una ella dice no miren la mauda puede también como dije no podemos pero no estamos si hacemos el esfuerzo de hacerlo para comer uno no importa como vaya si lo que vayan a cocinar si toda la gente dice es lo más importante aquí vas a comer vos yo creo que la anita me va a regalar si entre las dos lo vamos a comer poquita aguacalá a ver quién come más miren con la cuchara y no donde la puso la piedra está no la puede voltear lo van a querer miren ahorita ya están cociendo las pupusitas van a quedar buenas y esa es otra mauta mira la mauta usa para echar pupusa ay basta ay como que que la he pasado mauta no hombre dios bien bonitas las he hecho no mira esta no ya me he hecho las a las de nada no pero que pupus que pupus son que pupus son todas raras que don ay no que de que porque dores un bonito me encanta andrea anda déjale a tu mamita que me presta el volteador el volteador el volado para voltear pupusa cada una la voy a llevar una dijo para que que diga que no la que le lleva si vaya a ahorita la mitad va si bien aguaditas están mire mauta bien están aguadas todavía hay bastantita masa pero bien así que sigan viendo por favor vaya mi gente miren continuamos de vuelta aquí ya terminando de sacar las últimas cosas si miren que un desmadre pero lo hemos hecho vanitas no no quedaron a la perfección como dijimos en el video antes pero igual parecen ríos miren 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 mi pupusa es la de la maura la maura la maura la gente es muy bonita bien guada estaba también se miran buenas y pues se va ya y ahí ya está la otra en el comal y la nita pues sobró para ser cortito miren ve sobran sobró más seca los frijoles y salieron cabal ya los tenía cagada la mía la nita miren la tortilla va hasta que muero salsa miren la salsa la salsa de tu está picante igual está picante sí santo por vaya este la nita ahorita dice que la va a probar como están pruébala échale en un plato y ay no este video es que el sol si molesta y uno que es alcohol como que le molesta la vista uno si la ana se va y me deja sola ya tenía que tener los platos ay miren muchachos las tortillas quemaron ay no muchachos por dios qué feo caso esta tortilla yo la volte yo la ana la volte vaya la ana la para probar yo no iba a agarrar vamos a probarla y no le va a charzar no así la va a probar ahorita ay no estoy dando mucho tiempo en las manos mire la ana toda negra va a salir como están como están las están buenas uno solo la puede y pues la ana dice que están buenas las están buenas yo la voy a probar bien tal vez va a agarrar el las manos va a probar yo voy a comer mi voy a comer mi platito aquí viene ah pues tengo mire échale salsa ahí en el video anda el dedo estamos con dedo vas a salir por aquí le vamos a dar una visita para que lo venía así anda el video yo le voy a claro ya te mire si antes no no lo vas a dar ahí sienta la maqueta chile 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 verdad que están buenas si están buenas por mi a mi de mi parte las bubús están buenas y pues la nieta dice que también están buenas dicen el video anda si todo así va a salir todo por un lado anda es su hija y miren y miren mucha aquí los vino a visitar una persona vino a observar cómo estábamos echando la pupusa no quería venir a ver todo este madre estaba leyendo la sí porque pero es que la anda mucho lo movía aquí hace falta el palo mi pupusa cómo ve mi pupusa mira la salsa pica pero como creo que a esa personita que está aquí como que le gusta el chile me duele la pancita no pica mucho probala y decir cómo nos quedaron un desmadre hicimos pero tal vez de la noche me voy a estar muriendo vamos a probarla la pancita la pancita para acá para acá que la sofita saliendo no 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 estábamos sin desabas para youtube a rejunt en su dios brasil miren 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 mucha la pancita y chile y chile dejen producir los anuncios si por favor se lo agradeceríamos mucho y pues yo sé que este video no salió tan bien que se diga va, no salió como nosotros queríamos, porque la Anita como que mucho lo movía un ratito van a ver las joyas por un lado o el techo o algo así pero bien que nosotros lo hicimos por un lado, como se llama, va a caer a la vista, a los hospitales le van a hacer un lobo por un lado si, volteado le van a caer los ojos altos pero bien, vean así que pues si, al que lo agarre al revés, así que mis suscriptores suscríbanse, dejen su like y por favor, muchas vayan a apoyarlos en el canal de las chicas 3D vayan a suscribirse a dejar su like y su comentario por favor, se los agradeceríamos muchísimo porque la verdad necesitamos muchísimo apoyo tanto como en este canal en el de las chicas 3D así que pues, los miramos en otro próximo video donde quizás estemos ya todos y los pitados salgan muchísimo mejor porque ese no quedó tan bien pero y las pupusas tampoco quedaron tan bien pero como dijimos y empezamos quedaron algo ajá, porque como no teníamos el volteador ese va que así se dice pero salieron algo raritas ya después si vieron ustedes pues ya más o menos ya vamos a buscar un volado para voltear agarraron un poquito de talento porque miren como quedaron todas vamos a ir a mostrar la que la Ana volteó miren pues esas son todas las que salieron salieron algo me estoy quemando vaya, así que por favor dejen su like y su comentario y suscríbanse en los que no se han suscrito como se dice que yo no puedo decir bien así que nos vemos en un próximo video saluditos bendiciones